Información del señor David Bisbal, veamos qué es lo que ocurre con su novia. La novia del cantante David Bisbal ha revelado uno de sus secretos mejor guardados. El mismo fue contado por ella a través de sus redes sociales. Hace ocho años experimenté las consecuencias de la situación del desabastecimiento e inseguridad que vive el país al ser víctima de un horrible secuestro, expresó. Todo el mundo en el extranjero me pregunta si la crisis que se vive en Venezuela es tan fea como se ve en las noticias y yo siempre les respondo que no. Es muchísimo peor. No hay medicinas, no hay alimentos y no hay seguridad, agregó la venezolana que conquistó el corazón del español. Y ahí está la información, pues ella contó muchísimas cosas y también por la situación que están viviendo en este momento.